Este ser que representa Chuy Díaz y los villanos del sabor De repente llegaste a mi vida Y no sé, no sé Y me enamoré tal vez Por tu forma de ser Por tus ojos de miel Por tu cara de angel Todavía no sé qué pasó Solo sé Que te amo yo Cuando por mi culpa tú Estás sufriendo Quiero Regresar atrás Me arrepiento Y el dolor que te causó Lo siento yo Eres un sueño Bello Eres mi alegría La dueña de mi amor ¿Qué haría yo Si alguna vez Te ganas de pensar En mí De vivir así No, no es vivir ¿Qué haría yo Si alguna vez Te ganas de pensar En mí En soledad No quiero imaginar Sin tu amor No sé ¿Qué haría yo? Leonel Rojas Sonido Robótico Pacheco Saavedra En la Tierra del Milagro Gustavo Ramchez Gustavo Ramchez Goza De repente llegaste a mi vida Y no sé, no sé Y me enamoré tal vez Por tu forma de ser Por tus ojos de miel Por tu cara de ángel Todavía No sé qué pasó Solo sé Que te amo yo Cuando por mi culpa Tú estás sufriendo Quiero Regresar atrás Me arrepiento Lo siento Y el dolor que te causó Lo siento yo Eres un sueño Eres un sueño bello Eres mi alegría La dueña La dueña de mi amor En mi En mi En soledad No quiero imaginar Sin tu amor Sin tu amor